Sí, soy Nacho Vigalondo y estoy encantadísimo de contaros que este año voy a ser el presentador de los premios Feroz con la compañía inigualable de Paula Pua. No, 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 perdona, perdona, es que presento yo y eres tú el que está un poco acompañándome a mí, o sea, no es eso. No, no es eso lo que me han dicho, lo que me han dicho es que yo soy un poco el maestro de ceremonias y tú eres mi psychic. ¿Sabes lo que es un psychic? ¿Sabes lo que es un psychic? En comedia el psychic es alguien a quien le tiras un chiste y te lo rebota. No, perdonad, yo te tiro chistes. Este es el rollito que vais a llevar en la gala, así como de incursión de pareja. No somos pareja. No.